Pérez Celedón es el cantón número 19 de la provincia de San José, donde a este febrero 2022 queda en la historia donde se ha hecho el decomiso más grande de dinero por legitimación de capitales en el país y hasta en toda América. Así lo confirmó Holger Calvo, fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Persecución de Patrimonio, quien brinda un informe al proceso de investigación que aún continúa. En el caso Fénix, como se le conoce, suma ya más de 6 mil millones de colones en dinero y a esto hay que agregar todos los bienes muebles e inmuebles en custodia, que al parecer pertenecen a un empresario generaleño de apellido Segura Angulo, quien se mantiene en fuga. Haciendo un recuento, en realidad no ha habido por este delito como tal, ni ningún otro, ha habido un decomiso de tal magnitud. Yo recordando particularmente cuando se hizo un congelamiento de dinero de un presidente suramericano, es el más alto, pues sin embargo no llegó a la cantidad que se decomisa en este momento. La investigación comenzó en el 2019 cuando se dio una alerta financiera por un comportamiento de riesgo. El martes 22 de febrero se realizaron 18 allanamientos con la participación de más de 600 personas. En este momento hay 19 personas físicas, hay 10 indagadas a las cuales le despedirán medidas diferentes a la prisión preventiva porque no son los principales sospechosos. También cuatro sin ubicar y no se conoce su paradero. Entre ellos, este empresario, generaleño, se suman 19 personas jurídicas, actividades del grupo criminal, ganadería, venta de llantas, perfumería, lubricentro y bar restaurantes. Y dentro de las medidas cautelares que se van a conocer en su momento, se van a pedir para las personas que se tienen identificadas medidas diferentes o distintas a la prisión preventiva en virtud de que se les ha considerado hasta el momento que su participación es residual, es de meramente auxilio en algunas actividades, no son los principales y hemos valorado seriamente el arraigo en el país y eso es lo que nos ha inclinado hasta este momento de solicitar solo medidas alternas o diferentes a la prisión preventiva. Decomisado, tres armas de alto calibre, menaje de casa como 15 pantallas, algunas de ellas con precios superior a los 2 millones de colones, refrigeradoras y cocinas, 1.416 aros de lujo, 3.416 llantas, 23 inmuebles en el Registro Nacional, 49 vehículos, entre ellos de lujos, camiones, cuadraciclos, remolques y otros, de esos 28 ya están decomisados, 1.253 cabezas de ganado, los cuales generaron 941 millones de colones por medio de las subastas, 4 caballos decomisados, dinero inmovilizado en entidades financieras y oculto en diferentes lugares, además de vehículos, 6.000 millones de colones. Un total de dinero inmovilizado en las entidades financieras de más de 8.000 dólares y más de 354 millones. Del dinero encontrado en los puntos de allanamiento oscila aproximadamente a 15 millones y el dinero oculto en los vehículos que fueron decomisados encontró un total de 480 millones y más de 6.500.000 dólares. El líder del grupo lo consideran una persona reconocida en el cantón y está en fuga, al igual que tres personas más, incluyendo su esposa. Esta persona que consideran el cabecilla tiene un juicio pendiente por tráfico de drogas, sin embargo, durante las investigaciones no se ha encontrado ningún gramo de droga en el proceso. Uno de ellos, el que consideramos que es el líder, es una persona altamente reconocida en la localidad de Pérez de León. Algunas personas que consideramos son lo que se llama los que colaboran o testaferos importantes, sus manos derechas, son los que de momento no han sido ubicados. Si hemos recibido alguna información, pues la tengo que manejar con absoluta discreción. Todavía no se ha hecho un decomiso definitivo, por lo que existe es un gravamen. Nosotros pasamos, se recoge lo que es de interés económico, o sea, lo que el Estado puede administrar y resulta aprovechable económicamente. En este sentido, nos limitamos únicamente a los bienes que de momento se han decomisado y pues no se hizo, digamos, una inmovilización de los negocios comerciales como tales, de manera que será bajo propio riesgo de quienes lo continúen, si en algún momento podemos detectar que existe una actividad continuada del delito de legitimación de capitales o bien que se está aprovechando esa situación y en cualquier momento podríamos entrar de nuevo, de manera que eso es algo que no se puede descartar. Y se trataría de un delito de encubrimiento, que sugiere que el dinero proveniente de tráfico de drogas vinculado con organizaciones internacionales por la magnitud del dinero encontrado. En cuanto a esta alerta financiera, bueno, vamos a recordar que el sistema antilavado tiene varios sujetos obligados, dentro de estos están fundamentalmente las entidades financieras. Esto, cuando se dice sujetos obligados, es que deben reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Instituto Costarricense sobre Drogas, cualquier actuación atípica o inusual de un cliente que se sale de sus parámetros o que entra o se subsume entre los riesgos que podría tener una entidad financiera para lo que es el lavado de dinero o incluso el financiamiento del terrorismo. Entonces, se dio una conducta inusual atípica de una de las personas involucradas en cuanto a los flujos de dinero y a partir de ahí es que se da el reporte de operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera y son ellos quienes nos informan sobre la situación y nosotros iniciamos la investigación. La etapa de investigación continuó y también ya se dio alerta a las autoridades internacionales de las cuatro principales personas sospechosas, en este caso, de legitimación de capitales.